Una de las participantes más mediáticas de la casa de los famosos, sin duda, es la polémica peruana Laura Bozzo. Y es que siempre da de qué hablar en el reality show, donde ha adquirido publicidad entre sus seguidores, mientras que otros de los integrantes han sido presa de los hashtags de las redes sociales. Pero hay algunas personalidades que además de contar con fans, cuentan con detractores, tal como Nurka y Laura Bozzo, siendo esta última el objetivo de varias críticas a su aseo personal. Por medio de las redes sociales, en específico en Twitter, diversos usuarios retomaron fragmentos en lo que se aprecia que además de que no le gusta lavar trastes ni baños, parece ser que tampoco tiene los mejores hábitos de higiene. Dicha situación se derivó a que no solo no se le observa bañándose a diario, sino que además cuando lo llega a hacer, aparentemente se pone la misma ropa que se quitó, al menos inmediatamente después de bañarse. Así se aprecia en este video, donde luego de tomar una ducha, Laura Bozzo se vuelve a poner la ropa que se quitó y posteriormente se da otro baño, pero ahora en perfume. A esto, los distractores de la señorita Laura aseguraron que era posible que se hiciera esto para aguantar sin bañarse muchos días, pues se sabe que el perfume mata los malos olores. De hecho, aunque el origen de estas fragancias corporales es Egipto, fue en Francia donde su uso se popularizó debido a la escasez de agua, pues muchas personas buscaban la manera de oler bien sin necesidad de bañarse, siendo el perfume la solución ideal para remediar dicho problema. Por otro lado, los usuarios de las redes sociales recordaron que Laura Bozzo nunca quiere lavar los trastes y solo se aparece en la cocina cuando solo queda acomodarlos en los cajones, aunque según ellos ni para eso es buena, ya que se le complica acomodarlos de forma que se puedan encontrar todo en su sitio. ¡Gracias!